Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina Qué bueno que está el challenge de Tuli a costa, la verdad, increíble. Axel, bienvenido nuevamente a Cuyim. Bueno, ya estamos preparados, ¿eh? Ya estamos. Veo mucho brazo en ese challenge. A comparación del otro challenge, hoy vamos a darle los brazos. Ok, bueno, me gusta. En casa, si no tenemos pesa, ¿qué vamos a agarrar? Botellitas de agua. Botellitas de agua, claro que sí, por favor. Un kilo cada una. Vos tenés dos, estás un poquito más entrenada. Ok. Yo tengo dos y medio. Vamos a darle un poquito más. Pero puede ser de uno, puede ser de dos, lo que tengan. Dale, vamos con el primer ejercicio, entonces. Bien, vamos a trabajar un poquito los hombros. Dale. Vamos ahí con vuelos laterales. Dale. Bien. Esto es lo que nos va a permitir es poder sostener los brazos arriba durante el acorio. Ajá. Y que no se cansen. Claro. Le meten mucho brazo. Mucho brazo, mucho hombro. Buenísimo. Mucho hombro. El brazo, tenemos hombro, tenemos los tríceps, tenemos los bíceps. Pero en este caso lo que vamos a trabajar son los hombros, para poder sostener los brazos arriba. Ok. Vamos ahí, levantá los codos. Levanto los codos. Genial. Es un trabajo súper localizado. No, y está buenísimo porque vos me hablabas mucho también de la postura de la espalda, que es súper importante. Siempre. Porque yo estaba como media encorvada. Bien del chico. Ok. Y levantá los codos. Eso. Ahí. Eso. Levantá los codos. Ahí va. Hasta que queme, como lo que está pasando en este momento, ¿no? Y ustedes en casa ya lo están haciendo, botellita de agua, lo que sea. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos. Dale. Ok, Axel, vamos con el segundo ejercicio. Segundo ejercicio, trabajo de zona media. Ok. ¿Qué significa zona media? Tengo la parte que tenemos acá, la parte abdominal. Ok, genial. Bueno, en casa es súper importante, o sea, parte media. Ok, listo. Vamos a hacer un trabajo isométrico. Ok. Bien. A comparación de un abdominal crunch, que es este movimiento. El normal, el común de siempre. El común, lo que vamos a hacer acá es quedarnos quietos. Ok. Eso es isométrico, ¿sí? Bueno. Vamos a levantar un poco la cadera. Dale. Ahí. Y nos vamos a quedar acá, ¿ok? Ok. No nos movemos de ahí. Nada. Una tabla tiene que ser. El abdomen súper contraído. Ok. Toda la fuerza la focalizo en el ombligo. ¿Y esto para qué sirve? Para fortalecer mucho la zona media. Ah. Esto nos pone fuerte. Todo el cono que tenemos acá. Ok. Que ve la estructura, lo que nos mantiene estables. Sí. Eso es lo que estamos trabajando acá. Ok. El abdominal cortito, el común, es un poco más estético. Este tipo de abdominales nos ponen bien fuerte. Bueno. Y en casa, ¿cómo van? Ahí. 30, 40 segundos, ¿sí? Es importante no sentir nada en la espalda. Ok. ¿Ves? ¿Y esta cuántas veces la podés repetir? O la tenés que mixear con algún otro ejercicio. El primero que hicimos antes. Ok. Cortamos con un poco de zona media. Y el tercer ejercicio vamos a volver a tocar un poquito los hombros. Ok. Buenísimo. Me encantó. Bueno. Ok. Vamos con el tercer ejercicio. Y último ejercicio de este challenge. Ok. El último. Así es. Explícamelo, por favor. Vamos a trabajar. Antes trabajamos los hombros laterales. Vamos a trabajar el hombro frontal. Ok. Lo que vamos a hacer acá es llevar el disco hacia arriba. Ok. Bien. Lo voy a llevar hacia abajo. Bien. Subo y bajo. Exactamente. Es que pequeña flexión de rodillas. Y solo movimiento de brazos súper localizado. Ajá. Como charlamos antes, el abdomen siempre apretado. Siempre. Eso nos ayuda a cuidar un poquito la espalda, la zona lumbar. Y vamos a trabajar ahí. Sí, que es súper importante, ¿no? La postura. Exactamente. Esto es lo mismo que te dije antes. Nos va a ayudar a sostener los brazos arriba. Es un buen trabajo de hombros. Me encanta. Aparte, no hay excusa en casa. Menos balanceo y solo brazos. Bien localizado. Ok. Eso. Ahí está. Ahí va mejor. Se va sintiendo, ¿eh? Va quemando. Sí, sí, sí. Va quemando. Me encanta. ¿Y vos? ¿Lo vamos a hacer acá detrás de cámara? ¿Lo están haciendo? Nos pueden seguir, nos pueden seguir, nos pueden seguir. Nos pueden seguir, tal cual. Y si no, nos pueden seguir en nuestras redes. Y fijarte todos los ejercicios que estamos haciendo acá en Cushin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!